Buenos días amigos, este disco es una grabación de la compañía de transcripción de servicios de ventas y asociados. Les habla el vendedor mecánico. Tengo el gusto de presentarle al señor G. Willacombellobs, inventor de la máquina de comer bellobs, un práctico aparato que alimenta a sus hombres mientras trabajan. Suprima el descanso del almuerzo. Adelántese a la competencia. La máquina de comer bellobs eliminará la hora del almuerzo, aumentará su productividad y reducirá el capítulo de gastos. Permítanos mostrarle algunas de las características de esta maravillosa máquina. La belleza de su moderna línea aerodinámica, lo suave y silencioso de sus movimientos gracias a nuestros rodamientos de metal electróforo. Permítanos llamar su atención sobre el plato de sopa automático con emisor de aire incorporado. No hace falta soplar ni un ápice de energía derrochado en enfriar la sopa. Note el plato giratorio con el brazo automático que empuja la comida. Observe el eje de doble articulación del soporte para bazorcas. Su transmisión sincronizada permite pasar de una velocidad a otra con un mero toque de la lengua. Por último, la servilleta estirilizada de hidrocomprensión. Sus agentes de control impiden que caigan manchas en la camisa. Estas no son más que algunas de las maravillosas características de la máquina de comer bellobs. Permítanos hacer una demostración con uno de sus trabajadores, porque una imagen vale más que mil palabras. Recuerde, si desea seguir a la cabeza de sus competidores, no puede permitirse ignorar la importancia de la máquina de comer bellobs. ¡Gracias!